Pues nada, arrancamos el día y ya está lloviendo. Después de subir a Reynosa, donde ensayamos, nos metimos en el súper a pillar habituallamiento, como es menester. Justo después, nos metimos ya en carretera hacia Lusitania. Toro condujo todo el viaje, así que una ovación para él. Por conducir y por aguantarnos. Salemos ganando. Toro es también un buen humorista. ¿Recorabas en Valladolid? Sí, tío. Es el terreno. Y vivía en un sitio que ya el nombre daba asco. Se llamaba la cisterniga. La cisterna. La cisterniga, tío. Es que el nombre invita a poco, ¿sabes? Invita a ver objetos abriéndose ahí. Las conversaciones idiotas, obscenas y muy poco inteligentes se iban sucediendo mientras nos acercábamos a la antigua frontera. Y justo después, nos teleportamos a la puerta del hostal. No sabíamos que nos encontraríamos y fue algo glorioso. ¿Cómo lo vamos a pasar, eh? Oye, vamos a juntar las camas, joder. Mira qué rápido encontrar las almas, eh. El muerto. El muerto es con tu mamá. Con tu vaca. Hijo de puta. Después del soliloquio, decidimos acercarnos al lugar del evento. Viseu está de puta madre, la verdad. El sitio parecía pequeño, pero tenía un aforo de 120 personas que se llenó. Y para qué engañarnos, esto es un festival underground. Si te quedas sin entrada, a ver, estás pabilado, joder. Te quedas. ¡Suscríbete! Después de una noche de caos etílico, vino el amanecer de los muertos. Luego, tocó ir a buscar un lugar para desayunar, y el humo nos importó tres cojones. Como había que hacer tiempo para que el café hiciera su efecto, nos dimos un rule molón por el mercadillo, vuelvo a decir que mis ojos no detectaron ninguna videoconsola retro ni hostias de esas, pero tenían cosas peculiares. La ciudad estaba de puta madre, pero al final hubo que buscar un sitio para que los mayores mearan. Hacer pisos y caca. ¿Qué tal el pis? Después, enganché a Argus y me puse a darle la lija, mientras acudíamos a misa. Como buenos señores, buscamos un parque para dar de comer a las palomas. Queríamos tomar cerveza y comer jabalí, pero vimos que solo ponían helados y crepes. Mal. Así que huimos del lugar. Ya. Mete unas... Mete buenas hostias por los lados. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. En Fúnebre Devastation nos cuidamos bien y buscamos la excelencia a través de la glotonería. Después tocó volver al garito para ir llevando el equipo y montando el stand de merchan. Y luego, más cerveza. Escortar rafo. Dos de los lados. Todos los otros. Los 2. Los 3. Los 3. Los 3. Los 4. El 4. Los 6. Los 4. Los 5. Los 4. Los 5. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!